El Camerata de Alta del Tango Bueno, invitados todos para compartir un repertorio de tango desde Gardel hasta Piazzolla y cerrar con el Ave María de Astor Piazzolla que también representa esta forma también de hacer música disminuyendo totalmente la línea entre la música clásica y la música popular que hizo el maestro Astor Piazzolla y que hace también que todos nos sintamos identificados con nuestra música popular argentina Bueno, la Orquesta Municipal está realmente muy, muy contenta de recibir a Willy González que es uno de los artistas a nivel nacional de música contemporánea, docente con muchísima trayectoria y que viene a compartir parte de su trabajo que tiene que ver con la música criolla la mezcla con el jazz y con los ritmos afroperuanos Entonces queremos invitarlos para este jueves 20, 30 horas en la bodega Murbil va a ser entrada libre y gratuita va a haber degustaciones para quien quiera también el restaurante va a estar abierto y además contamos con artistas, amigos, sanrafalinos que han querido compartir esta fecha Así que estamos realmente muy contentos queremos invitarlos Recuerden que es gratuito 20, 30 horas, bodega Murbil ¡Gracias!